¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que no suene mucho En este pone love en dorado Para ponerlo en nuestro sofá blanco Este pues tiene hojas Igual doradas Y estoy encantada Siguiente Es este Puñetero por no decir otra palabrota Cojín que me super Encanta, o sea ¡Hola! Es que, o sea, voy a abrirlo Voy a abrirlo porque me pongo nerviosa Yo siempre lo huelo que es importante O sea, mirad que maravilla Mirad que maravilla Lo gordo que es, o sea, que es que Me puedo tumbar encima de él Me encanta No sé qué daba Este cojín, por cierto Me parece que fueron Los cojines estos No sé si por ser así Rollo 3D Esperar que me pica la sobaca Que cuesten 9 euros O así, o 10 euros Algunos hay por 6 euros Más o menos Los otros que os he enseñado Los blancos Creo que cuestan 4 con algo 5 euros No sé, que está muy bien de precio Porque son cosas como Un poco más cookies Y que no nos encontramos En una tienda normal Mirad este Una auténtica rebanada de pan Con huevo y con bacon Que es la cosa que más me puede gustar En el mundo Después de las patatas fritas ¡Aaah! Dios mío, me encanta Es una rebanada de pan Dios mío, estoy encantadísima Que venga a mi casa Ya sabe que se va a tumbar aquí Más importante de todo Que estoy alucinando Y la verdad es que me gustaría Enseñar a lo puesto Pero no lo voy a poder poner todavía Porque tenemos la casa Un poco patas arriba Y paso de que se manche Y demás Pero de verdad Esto me parece brutal Sé que muchos vais a decir Pero chiqui ¿Dónde vas con eso? ¿Dónde vas con eso? Con esos colores En la habitación ahí Desentonando Que el Juanma ¿Cómo te ha permitido Poner eso en tu cama? Pues es preciosa Y yo me siento Como en el cielo Ahora entenderéis por qué Y él ha dicho Que aunque son muchos colorines Pues igualmente Si él luego llega Se duerme Se le cae la baba Y fin Es este edredón Que no sé si ha costado 37 euros O 40 euros Como mucho Pero es que me parece increíble Es un edredón Bueno Que lo enseño Ya hay punto O sea Hola Por favor Enfoca Es un edredón Para ir de Madrid Al cielo Con sus cojines De colores Con los colores Mis colores favoritos Que trae también Por cierto Color amarillo Pero el color amarillo En la foto esta No se ve Pero es que me parece increíble Voy a sacar la foto A ver si lo puedo enseñar mejor Bueno Está un poco arrugada Pero bueno Mirad por favor Que maravilla Te tienen que gustar Los unicornios Y los colorines Los arcoiris Esas cosas Porque si no Por lo que te digo Tú dices Chiqui ¿Dónde vas a ir con eso Con tanto colorido? Pero yo estoy encantada Estoy De esta forma No os preocupéis Porque cuando monte la cama Como lo voy a poner Obviamente Porque mínimo Lo tengo que probar Igual que a los cojines Que les tengo que meter Lo que es el cojín Por dentro la almohadilla Pues ya enseñaré fotitos O las subiré por stories O por Instagram Porque yo estaré tan orgullosa De mis cojines De mi edredón Y de mi todo Así que nada Que espero que os hayan gustado Estas cosas Os dejo por abajo el link Por supuesto El link de nuestra página Que mirad Que me acompaña hoy Mi socio de mi vida Y de mi corazón Y podéis encontrar igual Esta camiseta Y muchas más En nuestra página Y que nada Que muchísimas gracias Por haber estado aquí Un día más Que os mando muchísimos besos Y todas esas cosas Suscribiros Seguirme Darle a me gusta O te gusta Puerta Puerta ¡Gracias!